Fomentar entre niñas y niños el uso responsable del internet y las redes sociales, así como la importancia de proteger los datos personales, es una línea de acción que el INAI ha implementado a través de su portal. El micrositio INAI Niños, alojado en el sitio web del instituto, da a conocer a la población infantil y a los padres de familia la relevancia de proteger la información personal en las nuevas tecnologías de la información. Lee, observa y juega con INAI Niños es el lema con el que se invita a los menores a consultar de forma lúdica e interactiva pósters, videos, audios y consejos sobre el correcto uso y aprovechamiento del internet y las redes sociales, alertando sobre las prácticas que pueden poner en riesgo su seguridad y la privacidad de sus datos personales. Con este esfuerzo, el INAI estimula a la población infantil a adoptar la cultura de la protección de datos personales y a aprovechar mejor y de manera responsable las herramientas tecnológicas de la información. Gracias por ver el video.